Hola a todos, soy teacher Claudia y en este video te voy a mostrar 20 maneras diferentes de decir sorry o lo siento o 20 ways to say sorry. En este video te voy a mostrar 20 frases diferentes para poder disculparte cuando tú hiciste algo mal y tú quieres ofrecer disculpas a esa persona porque sorry es la manera más utilizada y más común de decir lo siento o discúlpame que muchas veces no suena sincera y con estas 20 frases que te voy a presentar te van a ayudar a dar una disculpa más genuina o más sincera para la otra persona. Vamos a iniciar. You can repeat after me for a better pronunciation. Puedes repetir después de mí para mejorar tu pronunciación. We are going to start with number one. My apologies. My apologies. My apologies quiere decir mis disculpas. Mis disculpas. For example, why were you late? ¿Por qué llegaste tarde? My apologies. My car broke down. Mis disculpas. Mi carro se descompuso. My apologies. Number two. Número dos. My mistake. My mistake. My mistake quiere decir mi error. Number three. Número tres. My bad. My bad. My bad quiere decir mi culpa y es una disculpa un poquito informal que puedes decirle a una persona que lo sientes y que ya conoces desde hace mucho tiempo. For example, who let the door open? ¿Quién dejó la puerta abierta? My bad. It was me. Mi culpa. Yo fui. Number four. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry. I'm really sorry quiere decir realmente lo lamento. Y esta palabrita antes de sorry, really, le da más énfasis a tu disculpa y la hace sonar un poquito más genuina. Number five. I apologize. I apologize. I apologize quiere decir me disculpa. Number six. Número seis. I owe you an apology. I owe you an apology. I owe you an apology. I owe you an apology quiere decir te debo una disculpa. Y es una disculpa formal. En cualquier situación la puedes utilizar para disculparte. For example, por ejemplo, you hurt me with your car. Me lastimaste con tu auto. I owe you an apology. I'm sorry. Te debo una disculpa. Lo siento. Y aquí fíjate muy bien que hay frases muy cortitas que hay veces que podemos combinarlas y usar dos de ellas. For example, I owe you an apology. I'm sorry. Te debo una disculpa. Lo siento. Usamos dos frases diferentes y la disculpa sigue sonando muy sincera. Vamos a continuar con number seven. I want to apologize. I want to apologize. I want to apologize quiere decir me quiero disculpar. Y es una frase formal y para sonar un poquito más profesional al momento de pedir una disculpa. Number eight. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me. Y quiere decir por favor perdóname. Number nine. It's my fault. It's my fault. It's my fault. Quiere decir es mi culpa. It's my fault. I'm sorry. Es mi culpa. Lo siento. O la podemos utilizar también en tiempo pasado. It was my fault. It was my fault. Fue mi culpa en tiempo pasado. Cualquiera de las dos funciona. Number ten. I messed up. I messed up. I messed up. Quiere decir lo arruiné. Y podemos usarla combinada con otra. I messed up. I owe you an apology. Lo arruiné. Te debo una disculpa. Number ten. I'm sorry for. Y nosotros le vamos a agregar ahí algo. I'm sorry for. Plus. Un verbo que termine en ING. En ING. For example. I'm sorry for breaking your phone. Discúlpame por romper tu teléfono. Fíjate muy bien que el verbo break termina en ING. Breaking. Example number two. I'm sorry for not doing my homework. La podemos usar también en negativo. I'm sorry for not doing my homework. Discúlpame por no hacer mi tarea. Fíjate que tenemos el not que la convierte la oración en negativo. Y el do termina en ING. Vamos con el que sigue. Number twelve. I apologize for. Y aquí agregamos después un verbo con ING al final. For example. I apologize for breaking your window. Me disculpo por haber roto tu ventana. I apologize for. Let's continue with number thirteen. Número trece. Please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Please don't be mad at me. Quiere decir por favor no estés enojado conmigo o enojada conmigo. Number fourteen. I sincerely apologize. I sincerely apologize. I sincerely apologize. Quiere decir sinceramente me disculpo. Y es una manera formal de pedir disculpas que usualmente se utiliza cuando mandamos algo por escrito. Que queremos pedir disculpas por escrito. Pero también la podemos usar en el lenguaje hablado. Number fifteen. I'm ashamed for. I'm ashamed for. I'm ashamed for. Quiere decir estoy avergonzado por. O estoy avergonzada por. Y nosotros ya después explicamos por qué estamos avergonzados o por qué estamos pidiendo disculpas. For example. I'm ashamed for my behavior. I'm ashamed for my behavior. Estoy avergonzada de mi comportamiento. Vamos con la siguiente. Number sixteen. I take full responsibility. I take full responsibility. I take full responsibility. Quiere decir yo tomo totalmente la responsabilidad. Yo tomo toda la responsabilidad. Y es una manera también formal que podemos expresar disculpas ya sea lenguaje hablado o lenguaje escrito. Que nos van a hacer sonar más fluidos en el idioma inglés. Number seventeen. Es muy parecida a la anterior. I take full responsibility for. I take full responsibility for. Yo tomo la completa responsabilidad por. Y ya después explicas de qué es lo que te estás haciendo responsable o de qué es lo que te estás disculpando. Number eighteen. I deeply regret. I deeply regret. Lo siento profundamente. O estoy arrepentida profundamente. Es una disculpa que estás explicando que de verdad lo sientes. Que de verdad estás arrepentida. Number nineteen. I didn't mean to. I didn't mean to. I didn't mean to. Quiere decir no era mi intención. Vamos a ver un ejemplo. I didn't mean to make you feel sad. No era mi intención hacerte sentir triste. Number twenty. And the last one. It was an accident. It was an accident. I'm sorry. It was an accident. I owe you an apology. Lo siento. Fue un accident. Te debo una disculpa. Fíjate muy bien que ahí usamos tres frases. Y la disculpa sigue sonando muy sincera. Recuerda que todas estas frases que se encuentran en este video son para ayudarnos a aumentar nuestro vocabulario y a sonar más fluidos ya sea el momento de hablar o de escribir en el idioma inglés. Espero que este video te haya ayudado. Y si te gustó no dejes de dar like y suscribirte a mi canal. See you later.